PEGI 18 Bueno, novato, has aprendido lo básico de la guerra de guerrillas, pero estoy aquí para decirte por qué luchamos y cómo vamos a recuperar esta ciudad zona a zona. La zona roja es el lugar más afectado de Filadelfia, pero también es la zona donde se ha establecido la resistencia. No va a ser bonito y es probable que mueras. Joder, ¿con discursos así? No sé cómo no hemos ganado ya la guerra. Entre las ruinas destruidas y las calles abandonadas, nuestras tácticas de guerrilla están teniendo un auténtico impacto en el EPC. En la zona roja, nuestros objetivos son los puntos estratégicos importantes para el EPC. Controlarlos hará que el viento gire a favor de la resistencia. Fortalecerá la ocupación de la zona, dejará libres los refugios y nos dará un mayor acceso a suministros. Ve al arsenal y ayuda a preparar la emboscada. Dani y yo reuniremos a cuantos podamos y nos veremos allí contigo. Para eliminar patrullas blindadas del EPC, hemos colocado trampas y preparado zonas de emboscada. Pero no olvides que el EPC siempre está vigilando. Sus dirigibles controlan la zona roja. La zona roja es un nido de francotiradores. Cárgatelos antes de que ellos acaben contigo. Recuperar la zona roja nos dará el punto de apoyo que necesitamos para avanzar hacia la siguiente zona, donde el EPC es más poderoso aún. La zona amarilla tiene una densa población. Y es una zona de confinamiento donde el EPC sofoca las vidas de todos. Ahora que la gente vive aterrorizada, nos toca a nosotros mostrarles la salida. Llegando a sus corazones e inspirando sus mentes, podemos demostrarle a Filadelfia que la vida puede ser de otra forma. Pasa desapercibido para sabotear las comunicaciones y los canales del EPC. Piratear los medios que retransmiten propaganda. El EPC no es nuestro enemigo. El objetivo es restaurar este gran país y solo lo lograremos. Liberar a los prisioneros o a los ciudadanos oprimidos y destruir o capturar sus infraestructuras. Tienen a mis chicos en la comisaría y solo Dios sabe lo que les estarán haciendo los norcos. Hay que sacarlos de ahí. Con cada acto desafiante, observa el cambio de actitud de la gente con respecto a la resistencia. El levantamiento está cada vez más cerca. El cambio en la ciudad será una consecuencia directa de tus acciones. Y créeme, necesitaremos toda la ayuda posible para derrotar al EPC novato. Cuando hayas conquistado las zonas roja y amarilla podrás luchar en el corazón del EPC, la zona verde. Son objetivos muy valiosos. Las zonas están armadas hasta los dientes y es donde tienen el control absoluto. Son fortalezas, así que necesitaremos todo lo posible para conquistar estas zonas y ganar esta guerra. Ahora, conserva lo aprendido en todas tus misiones anteriores o habremos perdido toda posibilidad. No me falles. No me falles. No me falles. No me falles. Gracias por ver el video.